Gloria a Dios, alguien puede adorar al Señor en esta tarde, aleluya, quien quiere más, aleluya, oh mi alma te adora, Espíritu Santo, como decía el ministro aquí del salmista, hay una gloria aquí, me puede ayudar por favor con la batería, gloria a Dios, aleluya, hay una mófera aquí, gloria a Dios, la Biblia relata de una mujer que sufría de un flujo de sangre, aleluya, y a pesar de su condición, ella no se quedó, aleluya, ella se movió y tocó el manto de Jesús y fue sanada, gloria a Dios, yo no sé lo que usted puede hacer en este momento, yo no sé lo que usted puede, que actitud te puede tomar para recibir su milagro, pero no se quede igual, si usted siente ponerte sobre sus pies, si usted siente salir de su asiento, aleluya, porque el fuego de Dios, la nube de gloria de Dios está en este lugar, aleluya, 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 oh mi alma te adora, mi alma adora Dios, de poder, mi alma adora Cristo que salva, mi alma adora Cristo que liberta, mi alma adora Cristo que vive, oh aleluya, 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 oh te adoro Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya, Quizá cuando perfume de gracia Le insta a usted a ponerse sobre sus pies O a levantar sus manos Quizá usted se siente un poco incómodo Aleluya Porque el alma reverde cuando no quiere ser libre No le gusta adorar, aleluya Pero yo vengo a confesarle algo Cuando yo me encontraba en el mundo Lleno de demonios Silviéndole al diablo Yo le servía casi a todos los ministerios del diablo Aleluya Y yo entré a una iglesia, aleluya Y estaban cantando una oración Y en medio de la oración dijeron Levanta tu mano Y cuando yo levanté la mano Aleluya Yo fui libre Si usted quiere ser libre Levanté su mano y adora Adora, adora al rey Aleluya 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 Oh mi alma te adora Jesús, aleluya Oh mi alma te adora Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Tú eres rey Alguien tiene que gritarlo Alguien tiene que gocearlo Yo sé que estás afuera 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 Nació, díselo, lléname, 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 lléname Y lléname, 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 tú estás aquí Señor, lléname, 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 tú estás, tú estás, tú estás, oh mi alma te arregla Señor, me llename, lléname, 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 y otra vez, la misma historia, lléname, 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 tú estás aquí Señor, lléname, 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 tú estás aquí. Anhelamos tu presencia, anhelamos de tu cuerpo, anhelamos de tu cuerpo, anhelamos de tu cuerpo, Anhelamos tu poder, tu poder, tu poder Ven y llénanos, ven y llénanos Alguien no puede cantar aleluya Alguien no puede vocear aleluya o puede gritar aleluya Ven y llénanos, ven y llénanos Ven y llénanos con tu Espíritu Ven y llénanos, ven y llénanos Ven y llénanos con tu Espíritu Ven y llénanos, ven y llénanos Ven y llénanos, ven y llénanos Ven y llénanos, ven y llénanos Ven y llénanos con tu Espíritu 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 ¡Quiero más! 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 ¡Aleluya! Más de ti Señor Aleluya 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 La Biblia relata Sobre un hombre que se llamaba Eli Aleluya Un hombre lleno del poder de Dios Y en un momento Una situación lo petuló Aleluya Le hizo sentir miedo Y se fue a esconder a una cueva Yo no sé que situación Es la que ha provocado en usted Aleluya Que usted sienta miedo Que usted sienta la necesidad De abandonarlo todo De esconderse en una cueva Aleluya Pero este es el momento preciso Para que usted salga de la cueva Gloria a Dios Y prepare el altar Aleluya Prepare el templo del Espíritu Santo Que es su cuerpo Aleluya Gloria a Dios Aleluya Hay alguien aquí dispuesto A preparar un altar de sacrificio La ofrenda es nuestra adoración a Él Aleluya Frutos de la Dios Adore a tu Dios Adore a tu Dios Aleluya Aleluya Y dile al Señor Yo soy el altar Dile yo soy la leña Dile yo soy la ofrenda Dile manda fuego Manda tu fuego Quémame 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 Que te necesito Quémame 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 ¡Ven y llena! ¡Ven y llena! Todo el mente José ¡Ey, Eva! ¡Llena todo mis amas! ¡Ven y veo la misma historia! ¡Llena todo mi ser! ¡Ven y llena todo mi ser! ¡Escribe! ¡Ven y escribe otra vez! ¡Ven y llena todo mis amas! ¡Llena todo mi ser! ¡Llena todo mi ser! ¡Ven y escribe otra vez! ¡Ven y escribe otra vez! ¡Ven y llena todo mi ser! ¡Gritalo! ¡Ven y llena todo mi ser! Lléname, lléname, lléname Señor, lléname todo mi ser, lléname, oh lléname, ay santo mi alma adora, mi alma tiene que adorar, mi alma tiene que adorar. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven y lléname, ven y lléname, ven y lléname, con tu Espíritu. Cuando, cuando uno llena una copa, aleluya, y esa copa se tampalea, o la empujan, o la pidan boca abajo, y pierde la esencia, pierde la sustancia que lleva adentro, aleluya. 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 Yo no sé qué fue lo que te quiso detener, lo que te empujó, lo que te lastimó, aleluya. Pero una cosa yo sí sé, que si tú en este momento pones la copa boca arriba, aleluya, en la llena. Pon tu copa boca arriba, pon tu copa boca arriba en esta hora, pon tu copa boca arriba en este momento, y clama por el aceite. Vamos, dile lléname, 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 que yo te necesito, que yo te anhelo, que yo te anhelo, que te deseo, que te deseo, que yo te quiero, yo te quiero. Dile lléname. Dile lléname, Señor, ven y lléname, Señor, ven y lléname, 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 ven Ven y llena, ven y sana, con tu Espíritu no es con poder ni con fuerza, es con el Espíritu Santo de Dios, aleluya, oh mi alma creador, oh mi alma creador, mi alma creador, mi alma creador. Es verdad, la casa va a pasar quizás por procesos, aleluya, pero llega una temporada, aleluya, porque yo veo una palabra gravitando aquí en los aires, aleluya, y es reconstruyendo los muros. Hay batalla y proceso que han copiado fuerte, verdad, los líderes, personas que han sido columna en esta casa, pero hay un de repente de Dios. Hay muros que se van a reconstruir, que han estado caídos, y hay algunos que están a punto de caer, aleluya, pero Dios le da la victoria. Reconstruye los muros, reconstruye los muros, se reconstruyen, se reconstruyen, se levantan, se levantan, alguien tiene que levantarse, alguien tiene que levantarse. Reconstruyen, se levantan, alguien tiene que levantarse, 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 alguien tiene Le falte todo, menos su presencia. Aleluya. No sé si sigo o si paro. Que yo te rompo, pero yo no le paro a eso. Aleluya. No sé, Espíritu Santo, que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr. Que yo deje de adorar y glorificar. Alguien lo canta, ayúdenme. Que me quiten todo, menos su presencia. Que se va a ganar todo. Menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo. Pero algo jamás podrán lograr. Que yo deje de adorar, de adorar, de adorar, de adorar, de adorarle. De adorar, de adorar, de adorar, de adorar, de adorar, de adorar. Oh, mi alma te adora. Señor, aleluya. Muchas gracias. Dios bendiga. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Aleluya, de gran manera, aleluya. Bendiga la compasión, perfume de gracia. Bendiga al ministro Yosirio, a Joan y a Charis. Muchas gracias por acompañarme.